La banda del maestro Cándido Fabré cumple 30 años de creada. Digno es de reconocer entonces al líder de la agrupación, un hombre que no dudó nunca en el éxito venidero de la orquesta, a pesar de los grandes desafíos que enfrentara en sus inicios hasta que alcanzó renombre. El maestro Cándido Fabré no solo posee virtudes para la música y la improvisación, tiene también don de gentes y al decir de quienes están compartidos junto a él, pone siempre en sitial de honor a la lealtad hacia los suyos. No se puede hablar de la música cubana y sentar a un lado a Cándido Fabré. Cándido Fabré es esencia viva del son, Cándido Fabré es esencia viva de los más autóctonos de nuestra música cubana. Ha hecho excelentes danzones, ha hecho boleros, ha hecho baladas, pero su fuerte es el son, su fuerte es el son, y ha sido uno de los autores más versionados en el mundo. Dígase que el maestro Cándido ha sido versionado por los más grandes salseros del mundo entero. Es el sonero número uno, pero el improvisador número uno del mundo también. Y ya en la primera conversación que tuve con Fabré, fue algo que me atrapó, ¿por qué? Por sus sentimientos. Entonces Fabré que piensa en uno que te brinda su amistad sincera, porque él también es muy sincero, hay que saberlo entender. Estamos hablando de un hombre de pueblo. Fabré, para hablar así, yo catalogo a Fabré como el hombre de pueblo. Ese hombre que piensa en el público, en el pueblo, y como él mismo lo dice, mi éxito, mi triunfo, y lo que soy hoy en día, me lo ha dado el público que me sigue, el pueblo que me sigue. 24 años, de los 30 años que cumple la banda ahora, gracias a Dios, de éxito, de trabajo, de sacrificio, de entrega total al pueblo, a Cuba, al mundo, 24 años formé parte junto a ese extraclase de la cultura cubana, de la música. Hicimos un binomio exquisito. Gracias le doy a Dios y a él por haberme dado esa oportunidad de estar esos largos años con él. Se aprende mucho, te deja, te enseña mucho, te amplía tu conocimiento en todos los sentidos. Y él sabe que a la hora que me llamen voy, yo estoy listo, él me llama, arreglo, y estamos ahí a su disposición. Pero todo dice así, arranca, pum, pum, hasta que domina. A la hora que me llamen voy, a la hora que me llamen voy. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Bramense. A la hora que me llamen voy.